Es gente del internet, somos Johnny Plagio Acústico Cáganle este día viernes y sábado a la hamburguesería Vamos a estar y esta es una rolita que pudieran escuchar Aquella pendejada que dice La vida es como un juego de ajedrez Todos le quieren hacer caje al rey Pero es difícil, difícil la primera vez Estando arriba se ve muy fácil Pero la neta no cualquiera la hace Porque es difícil, difícil poder llegar Si quieres llegar a la mesa puesta Nadie te la va a poner Lo que no hagas por ti mismo Nadie más te lo va a hacer El chiste no es llegar hasta arriba Si no quedas ahí toda la vida Porque es difícil, difícil poder llegar El hambre es gruesa y no perdona La raza o nacionalidad Coge parejo sin importarle Y darle color sexo y no perdona Quieres quedar muy bien con tu chava Pero no tienes pa' comprarle nada Y ella es difícil, difícil de complacer Y ella es difícil, difícil de complacer La veo difícil, difícil que la puedas hacer ¿Y? 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 ¡No! ¿Y?